Con mucho entusiasmo, con mucha ansiedad. La llegada de Nacho por ahí nos da muchas expectativas, un nuevo proyecto. Se renuevan las ganas de pelear un título, así que acá preparándolo de la mejor manera. Con los chicos que han llegado, con los chicos que ya están. Esperemos empezar bien con el pie derecho el torneo. Sí, sí, seguro. Gente que pueda aportar mucho al equipo. Gente que trae gol también, así que no carga la responsabilidad simplemente en uno, sino en todo. Si el equipo, como siempre lo dije, tiene un buen funcionamiento, creo que los delanteros, los volantes pueden llegar a hacer goles. Así que creo que nos estamos acoplando bien, nos estamos conociendo todavía. Así que esperemos, como te digo, iniciar de la mejor manera. Sí, seguramente un Toluca dinámico, que no va a dejar de correr, eso seguro. Y que va a intentar jugar, porque lo que nos ha plasmado Nacho desde el día uno fue intentar jugar. Aguantar la presión, así que bueno, ojalá que podamos rápidamente captar el mensaje de él y conseguir ese funcionamiento que todos queremos. Un rival difícil, nos hemos venido enfrentando bastante seguido, así que es un equipo que también es muy dinámico. Seguramente va a querer ganar, no nos va a dejar jugar, así que estamos planificando ya el partido para el domingo y esperemos que nosotros hagamos victorio-exo. Yo me preparo siempre para competir, para competir tanto en lo individual como en lo grupal, así que ojalá que este torneo se vuelva a abrir el arco como se abrió, así que para poder de nuevo obtener otro título.